Hola, me llamo Red Juan, soy estudiante de español y... Yo soy Alec y vengo de México. Primero, ¿cómo y cuándo llegaste a los Estados Unidos? Yo llegué hace aproximadamente cinco meses. Llegué pues en avión, obviamente. Y ya, eso es todo. Yo creo. ¿Fue difícil el proceso de conseguirlo? Pues no fue muy difícil porque yo soy americano, tengo pasaporte americano. Entonces, pues no necesité una visa ni algún permiso especial de alguna escuela. Entonces solo vine aquí, empecé a vivir con un familiar. Y sí, no fue muy difícil. Solo fue de planearlo un año y dije, pues bueno, quiero visitar otro país. Le vine a este país. Muy bien. ¿Con quién vives aquí? Aquí vivo con mi tía y mi tío. Este... Este es parte de mi mamá. Es la hermana de mi mamá y... Y eso. ¿Tus papás están en México? Sí, mis papás están en México y yo me vine solo aquí a vivir con mi tía. ¿Extrañas a tu familia en México? Pues sí, sí, sí la extraño, pero la voy a visitar como cada ciertos meses, entonces no está tan mal. Y mi hermano mayor estaba trabajando aquí, entonces, pues no extraño tanto, pero sí extraño un poco. ¿Por qué decidiste venir a los... ¿Por qué decidiste venir a los Estados Unidos? Decidí venir para aprender inglés y porque, no sé, quería una nueva experiencia. Necesitaba salir de México un rato, entonces, eso, quería ver otro país y aprender un nuevo idioma. Bueno, ¿cuándo y cómo aprendió inglés? ¿Y fue duro? Pues, en México te enseñan desde la primaria, entonces no fue muy difícil aprender inglés. O sea, ya tenía como lo principal y te siguen enseñando hasta que es tu universidad, entonces, este... Cuando vine aquí todavía tenía como un poquito, se me iba un poco el inglés y así, pero, este, no... Ahorita ya estoy aprendiendo más y ya no me está costando como tanto hablar con la gente y ya... No fue tan difícil. ¿Son los Estados Unidos como imaginaste? Pues, sí, tienen el clásico autobús amarillo y este... La gente es como muy, como tranquila y así, hay muchos... Hay mucha como diversidad en la gente, o sea, hay... Hay asiáticos, hay italianos, hay franceses, hay mexicanos, hay este... De todo, de todas partes. Entonces, eso es algo como que no pasa mucho en México. Y, pues, o sea, sí es un poco como lo imaginé en una parte. ¿Cuánto tiempo tardó en sentirse cómodo en los Estados Unidos? Pues, yo tardé muy poco en sentirme cómodo en Estados Unidos, como solo dos semanas, porque, pues, conseguí amigos muy rápido y, este, y, pues, eso, conseguí amigos rápido y empecé a hacer mis cosas, cosas así, entonces, pues, solo me tomó poco tiempo sentirme cómodo. ¿Es tu vida aquí mejor que tu vida en México y por qué? Pues, 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 mi vida no es mejor ni peor, está como igual porque no me vine a vivir con toda mi familia, solo vine yo solo y, este... Y, entonces, estoy viviendo con mi tía y ella y mis papás me mandan dinero, entonces, como, sigo igual. Y, pues, pero si cambias la pregunta un poco, yo diría que me gusta como, si es como el estilo de vida, me gusta más allá, pero también me gustan cosas de aquí, como la escuela y así. Ahora, hablamos de las diferencias entre el México y los Estados Unidos. ¿Es la comida muy diferente de aquí? ¿Y te gusta? Pues, sí, la comida es muy diferente. Allá tenemos lo clásico, son tortillas, tacos, cosas así, y, este, y la comida mexicana es como muy, muy reconocida, es bastante rica y me gusta mucho. Y, también, pues, a mí me gusta mucho el chile porque, pues, México comemos mucho y aquí casi no hay, entonces, es como, tampoco hay como ciertas cosas que siempre comía, entonces, creo que prefiero más allá. ¿Es la escuela de aquí diferente de las escuelas en México? Sí, la escuela es bastante diferente y más de donde yo estaba porque la escuela donde yo estaba, o sea, ya todo, si quieres ser una escuela buena, tiene que ser una escuela privada. Entonces, este, pues, sale bastante caro y, además, las privadas son, son malas. O sea, tampoco es como que digas una escuela privada como, yo qué sé, una escuela privada aquí, que es como todo muy, muy acá, no sé qué. Pues, pues, muy, muy, muy de lujo, ¿no? Según esto. Y maestros muy buenos. O sea, ya es como una escuela normal, es como una escuela pública aquí. Y las escuelas públicas aquí son mejores que las escuelas privadas. Entonces, sí, la escuela es mejor aquí y me gusta más y, pues, todo me gusta más de aquí, de la escuela. ¿Qué piensas del presidente Trump? Pues, que es una persona muy racista. Es la verdad, es una persona muy racista. Sí, sí, sí. Que no entiendo muy bien cómo ganó las elecciones. También entiendo que el otro candidato no era muy bueno, pero eso habla un poco mal del país, pero no, o sea, no sé, no me gusta nada del presidente. Siento que es una persona muy racista y muy cerrada que no quiere, como, abrirse a, o sea, el mundo ya cambió. Pero ahorita ya hay, pues, por ejemplo, ahorita ya es como súper, está muy mal ver a los heterosexuales, a los homosexuales y cosas así como raro, diferente, y también, pues, a otras razas. Entonces, este, pues, se me hace muy como tonto y, no sé, como muy, no sé, una persona muy desagradable. ¿Hay algo que los estadounidenses hagan que te sorprenda? Eh, pues, no, bueno, me sorprende un poco el ritmo de vida que llevan, que es muy apresurado. Y, este, que todo el tiempo sea correr de un lado para el otro y ganar dinero y bla, bla, eso, eso me gusta. Y me sorprende también porque en México la vida es un poco más tranquila. Todos van como a su ritmo. ¿Qué piensas de este país en general y cómo son las personas contigo? Pues, el país me gusta. Eh, me gusta la escuela, me gustan las personas, este, todo, pues, el país es bastante bueno. Me gusta la forma de vida que hay, este, la seguridad. En general, el país me gusta y, este, los personajes y las personas, pues, me tratan bastante bien. Eh, no me quejo, eh, en la escuela nunca he experimentado el racismo, así como de verdad, solo como cosas de bromas, ¿no? Como típicas cosas de amigos y, este, pues, eso, sí, me gusta bastante el país, las personas son buenas. Eh, ¿cuáles fueron tus impresiones de los Estados Unidos antes y después de venir? Eh, pues, ya había venido antes varias veces cuando era pequeño y más grande a hacer snowboard y otras cosas. Entonces, este, pues, me gusta. Este, mis impresiones no cambiaron mucho, este, o sea, bueno, cambiaron este año porque ya estoy viviendo aquí. Y cambió mi forma de ver como que no siempre son, o sea, las vacaciones aquí son geniales, pero, pero la escuela no tanto. La escuela es difícil, pero me gusta. Y, este, entonces, pues, cambió en eso de que yo no pensaba que, pues, iba a ser tan difícil como, como, como es. Entonces, pues, eso cambió de mi forma de ver. Ah, ¿alguna vez has experimentado el racismo en los Estados Unidos? Pues, como dije antes, en la escuela jamás he experimentado el racismo, pero sí lo experimenté una vez que fui a Texas. Y, este, y fue, fue una mala experiencia, debo decir, porque en Texas hay como mucha gente racista. Y, este, no estoy diciendo que todos los de Texas sean racistas, pero hay bastante gente. Y, entonces, pues, un día estaba en un hotel con mi familia y un tipo loco, loco, este, pues, vio que, no sé cómo supo ni siquiera que éramos mexicanos. Pero empecé a decir cosas, que nos fuéramos del hotel, que nos fuéramos del país, que, no sé qué, que los mexicanos somos basura. Entonces, yo, pues, me sentí un poco como, hey, pues, tranquilo, hermano, aquí todos somos, somos humanos, ¿no? Cálmate un poco. Entonces, este. Exactamente. Pues, de eso. Muy bien. ¿Qué quieres hacer en el futuro aquí y aquí o en México? ¿Quieres quedarte aquí o volver? Pues, este, en el futuro me gustaría estudiar como física nuclear, que es, este, es en lo que trabajo como varios de mis familiares y a mí me interesa bastante la física. Y, entonces, este, pues, yo creo que me iría a estudiar eso. Yo creo que volvería para universidad a México a estudiar con, este, a una universidad que hay ahí, que es como la mejor de México, que sería, no me, no es tan difícil entrar. Y, entonces, este, ya además me quedamos.